Con el depósito de una ofrenda floral a Antonio Maceo, en el recinto de la Llama Eterna de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, comenzó la entrega de Premios Nacionales a la Vida y Obra de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, UNAI. En el Salón de los Vidrales de la Plaza, con la participación de profesionales del oriente del país, la Sociedad de Ingeniería Hidráulica concedió el Premio Nacional a María Teresa Durán Silveira y a Celia Catiusca Lorenzo Rojas. La Sociedad de Geosciencias y Química distinguió con el Agasajo Nacional a Rolando Gómez Iglesias. Emotiva fue la entrega del Premio Póstumo de Vida y Obra de Arquitectura a César Aníbal Garrido Rodríguez, quien lo recibió en manos de su hermano. El máximo galardón de arquitectura lo obtuvo también Alfonso Carulla Figueredo. Hemos atravesado un proceso complejo, un proceso en el que se han reunido un grupo e incluso de señalamiento, como que nos hizo aquí, a Cibios, a Cibios y a Cibios, que hemos reunido respuestas a problemas, a soluciones con las que nadie está satisfecho, ni arquitectos, ni ingenieros, ni pobladores comunes, pero al intento y a mi dinero le toca poner el punto para que eso no se repite. En Santiago de Cuba, Greg Chen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.